Bueno, este programa está destinado a mujeres desde 25 años en adelante, aproximadamente 60 años, que estén, digamos, en riesgo, que sean grupos vulnerables, que no pueden conseguir trabajo, o sea, para que se puedan insertar en un ámbito laboral. No hace falta, como en el caso del primer paso, que las empresas o el negocio tengan empleados en blanco, que eso hay muchos que no se atreven a buscar, porque está como que muy, ya para destinado para los programas, eso es el primer paso. Pueden ser negocios del barrio, siempre que esté todo en claro el negocio, que esté bien inscrito, que corresponde todo lo que tenga que ver con impuestos y todo eso, sé que puede ser una verdulería, un almacén, no hace falta que la mujer se traslade al centro, también puede buscar en el barrio. Y aquellas mujeres que nos están mirando y escuchando y estén interesadas en este programa por mí de la provincia, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pueden venir a buscar aquí en el CEDER el formulario, en el SOAC también, en las intendencias de las municipalidades, también tienen, y una vez que pueden conseguir a alguien que les firme la planilla, las pueden enviar en el SOAC, que ellos se encargan de enviarlas a Córdoba. Hay para 10.000 personas y si se supera, bueno, se sorteara, ¿no? A ver quién le toca. ¿Algún requisito para estas mujeres, como dijiste, 25 años, es el único requisito? Sí, que sean desocupadas, ¿no es cierto? Eso es elemental. Se le va a tener más en cuenta a aquellas personas que son madres, que tienen a cargo a sus hijos, no va a haber problemas si... O sea, es compatible con si están cobrando el programa ese de la asignación familiar por hijo, o sea, no va a haber problemas. No es que porque comen en ese programa van a quedar descartadas en esto, ¿no? Que en este otro programa. ¿Cuándo comenzará a operar este programa? Mira, acá la recepción está el 30 de noviembre, y yo creo que ya en enero, mediante el sorteo y la notificación a cada persona que haya sido beneficiaria, yo creo que ya en enero, tengo entendido que ya en enero ya empezaría a trabajar. Son 4 horas por día, o sea, 20 horas semanales.